hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer acodos de la flor del desierto doble tengo aquí está que está terminando me de florear aquí están sus flores y vamos a cortar en vez de cortar las ramas vamos a hacer el acodo en ellas para que enraicen y las sembremos porque voy a hacer esto bueno hay muchas personas que están preguntando cómo hacer los acodos en flores de desierto rellenas entonces es lo que vamos a hacer yo antes hice unos vídeos de cómo acodarlas cuando ya terminan de florear que se vuelven ramudas en esta ocasión los cortes van a ser pero ya con plantas que vayamos a sembrar directamente ya con sus raíces y es lo que vamos a hacer esta rama ya me floreó me está volviendo a florear otra vez pero ya se está haciendo ramuda la planta entonces tengo que cortarle aquí para eso pues voy a necesitar una bolsa con tierra que no está muy húmeda la tierra si se fijan no está muy mojada es leve y voy a necesitar cuchillo y tijera para hacer el corte redondo de las plantas bueno lo que vamos a hacer aquí como la planta se hizo fea rameo mucho entonces cuando cortamos la piel con la misma y hacemos esto redondo para eso vamos a despegarle la piel cuando el corte está muy bien con la piel se despega fácilmente pero cuando no está muy bien este no se despega tan fácil verdad entonces nos queda así este pedazo y que va a pasar bueno que va a empezar a salir raíces ya entonces cortamos acá abajo y ya es la manera de como ahora yo lo hago para poder mis plantas antes podaba y dejaba secar una semana ahorita no ponemos la tierra directamente a la planta y enraiza y ya cortamos y es una manera más segura que tenemos de como reproducir nuestra flor del desierto doble esto enredamos bien la bolsa y ahora vamos a amarrar con hilo tengo aquí ya mi hilo de seda de ese hilo que ocupan los chamacos para las culebrinas con ese tipo de hilo vamos a amarrar una recomendación a esto no durante todo el tiempo que dure esta tierra en el acodo no van a regar esto poniéndolo ya no se riega va simplemente húmeda si ustedes llegan a regar esta planta estando así lo que va a pasar es que se va a podrir esta rama y no va a enraizar esto ya no se le echa nada cuando ya se pone a pegar y la raíz pues ahí nos va a salir entonces ahorita vamos a amarrarle así yo es lo que le hago y ya dejamos ahí se lleva mes y medio en salir la raíz pero deje casi los dos meses para que para que la raíz vaya ya cuando ya esté bien enraizada ya pueda cortar porque si sale el mes pero la raíz va muy tiernita entonces tenemos que dejar que la raíz así se tengo aquí ya esta es del desierto rellena blanca bueno ahorita vamos a cortar les voy a mostrar cómo queda nuestra planta vamos a proceder a quitar el hilo y miren aquí está nuestra planta enraizada ya con las raíces y ahora sí ya la podemos sembrar nuestra planta tengo aquí ya la tierra la tierra no está muy húmeda porque miren no sale muy así mojada está un poquito y la vamos a enterrar ahí y la vamos a dejar en la sombra pero no vamos a regar todavía vamos a regar a la semana en la semana ya le podemos echar agua y aquí es donde ya sembramos nuestra flor del desierto y esa es una manera de cómo reproducir nuestras flores del desierto rellenas de una manera muy sencilla les vuelvo a repetir antes yo les enseñé podar las plantas para que nos retoñen y se vuelvan frondosas ahorita lo que vamos a hacer van a ser puros acodos así que cuando ya quitemos las plantas ya las plantas las vamos a llevar con tierra para sembrarla y es una manera como vamos a ir podando la planta y nuestra planta ya haciendo el corte pues se vuelven a reproducir solas entonces para que le salga más relleno tengo esta que ya corté de ahí ya lleva aquí pero quiero que se me llene de más ramas bueno eso es lo que les quería mostrar no se olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima con otro video más